A partir de este momento, por FM noventa y dos punto cinco, Radio Eco, comienza La Miel en tu Radio, desde ahora y hasta las nueve de la mañana, un programa con toda la actualidad local, nacional e internacional de la apicultura, con muchas entrevistas, informes, noticias apícolas y la música que te gusta. La Miel en tu Radio, un clásico de los sábados, con ustedes, su conductor, Leandro Frioli. Bienvenidos al programa La Miel en tu Radio, edición número ciento cuatro, felices de estar aquí en los estudios Roberto Andrade, nuestra querida Radio Eco noventa y dos punto cinco, felices de estar aquí en azul y transmitiendo para toda Latinoamérica y el Caribe y parte del mundo que nos debe estar escuchando, señor Fabián Russo, a través de www.econoticias.com.ar Ahí nos podés sintonizar y bueno, estamos saliendo en vivo en la página de la radio. También mandar un saludo muy grande a la gente de Radio Uritapi, un puente en el camino que está transmitiendo en vivo en simultáneo para todo Benito Juárez a través de la FM ochenta y ocho punto siete. Mandar un saludo muy grande a los amigos de Mundo Agropecuario, al señor Eduardo Smith. También un saludo muy grande a los muchachos de la radio del campo, Carlos Morta C. también te comento que se está retransmitiendo en Radio Chacra, un reducido de una hora los viernes de diecinueve a veinte, sábados de catorce a dieciséis vas a escuchar la edición anterior, este sábado y los domingos de quince y media a diecisiete y media escuchás, por supuesto, el programa de número ciento cuatro, o sea, la edición actual, eh, por www.radiochacra.com.ar. También saludos a todos los docentes de La Mela en tu radio, eh, un abrazo muy grande y en especial, este, a todos los que nos viven interpelando y viven generando preguntas, eh, generando propuestas, generando acciones en pos de, eh, la abeja, en pos de la apicultura, en pos de la miel y, por supuesto, dándonos información, eh, como, como hace un rato nos estaba dando Fernando Luis Esteban, le mando un abrazo a Néstor Agüero, a Daniel Avena, que vamos a estar entrevistando luego, a Fernando Müller, eh, justo ahí Fernando me estaba compartiendo una noticia, que es el tema de que, eh, las acciones legales contra Monsanto y Bayer, eh, también se extienden al destino final de los envases, esta, estos deben ser incinerados, eh, en hornos de alta temperatura, como la, eh, los de las cementeras, eh, ahora el condado de Los Ángeles va contra la desidia en la disposición de esos, eh, residuos tóxicos, así que una muy buena noticia, que se empiece a controlar, eh, qué pasa con los residuos de los insumos fitosanitarios, así que me parece que es un avance que hay, está viendo avances en todos lados, en pos de cuidar, eh, nuestro recurso más importante, nuestros recursos más importantes del ecosistema, como son la flora, la fauna, este, el agua, eh, eh, la tierra, que es importante para, para producir alimentos y también para convivir en un ambiente sano y saludable, ¿no? Eh, mandar saludos también a, este, Lucas Landis, Enzo Pérez, Roberto Alicente, el querido, este, el querido David Villar, eh, Alejandra Confalier y Rolando Suárez, de la unidad demostrativa apícola de Paula Costa, Gabriel Sala, de la Red Nacional de Chile, eh, y bueno, y por supuesto, a los que hacen posible este programa, a quien agradecemos sábado, a sábado, como, eh, este, al señor que se encuentra detrás de los cristales, el encargado de la presión técnica puesta en escena de este programa, el señor TV, Fabián Russo, a la DJ de las redes sociales, diseñadora de comunicación visual de este programa, Virginia Cabalabro, las cronistas estrellas, la cronista, eh, Trotamundo, desde Montevideo al Mundo, Amelia Torpizano, la cronista, la voz de las abejas, Natalia Cañón, el cronista Doctor B, el médico veterinario, Emilio Ficini, la cronista de España, Francis Adriana Saldivia, y el cronista, eh, de Nicaragua, José Gómez Ojeda, eh, que nos manda información y también saludos, eh, desde, desde allí, eh, que es un interesante desarrollo que se está dando en la apicultura en Nicaragua. Eh, también al productor de este programa, eh, al señor Mariano Chaparro, eh, gran Mariano Chaparro, apicultor y docente, y por supuesto a la co-conductora de este programa, a Lucy Lozano, que, bueno, que seguramente nos debe estar escuchando desde, eh, algún lugar, eh, en su Colombia natal. Y antes de dar paso a los locutores, al señor Pedro Ibáñez y a Andrés Chino Medina, que ustedes ya saben que Andrés Chino Medina trae el disco de Calzado, te cuento que para el día de hoy tenemos una agenda cargada, eh, de todo lo que tiene que ver con noticias a nivel internacional, todo lo que pasó con, eh, en Francia, con lo que se va a venir de la octava jornada de la biodiversidad, el festejo de Lápiz Day, de la Ciudad de la Miel. Eh, también a nivel nacional, todo lo que tiene que ver con, eh, lo que va a pasar el próximo lunes, que estaremos haciendo la cobertura del Seminario de Prevención y Control del PEC Experiencia en Costa Rica. Ahí va a estar, eh, Ana Cuero y, eh, y otros expertos de Costa Rica mostrando la experiencia. Y se va a transmitir vía online, eh, en las noticias te voy a estar comentando y a lo largo de todo el programa, también te voy a estar comentando sobre esto porque es muy importante que te conectes desde tu computadora y tu celular porque va a ser muy importante estar atento a esta plaga que está no muy lejos de los límites de la República Argentina, unos 150 kilómetros, así que hay que estar atento y hay que estar preparado y hay que pensar, eh, en estrategias y en los lugares donde esas estrategias han funcionado, como el caso de Costa Rica. Y a nivel local todo lo que tiene que ver con la Expo Miel. Y después en las entrevistas vamos a tener al apicultor, este, Daniel Avena, que nos va a estar comentando lo que fue la reunión pasada de la Asociación de Cabañas Apícolas de Material Vivo Certificado con Garantía Intanproapi. Todo lo que tuvo, lo que va a ser la próxima jornada de la Expo Miel, donde va a dar una charla de multiplicación y recambio de reinas. También vamos a estar en contacto con nuestros dos columnistas, columnistas de cine y apicultura, abordando todo lo que tiene que ver con, eh, el documental Colony. Y después, claro, está nuestra columnista Alimentación Consciente, María Fernanda Gómez, que nos va a estar hablando de cuatro formas de cocción para los vegetales, simples y rápidas. Allí se ha autodefinido. Y bueno, por supuesto, eh, toda la información que, eh, hace a este programa la vas a tener por aquí. Te cuento que, eh, ahora sí, te voy a dejar en compañía de un tresma de este programa, un, un maestro, eh, el melómalo embajador de la música, el gran Chino Medina, que te trae el disco de cada sábado. En la bien en tu radio, en la emisión de este sábado, vamos a darnos un gusto un gusto particular, puesto que, eh, siendo este un programa que se emite en hora temprana, creo que nunca hemos musicalizado el mismo con, eh, música de tango. Y es un tremendo placer poder poner el moño a esta nueva emisión de La Mira en tu radio con una agrupación que fue ni más ni menos que la creadora, la inventora del tango electrónico. Se llama Gotan Project y es una agrupación que, sobre esa base, la del tango electrónico, fusionó, también, en una apertura, un tanto singular, la música electrónica y el jazz. Fue creada a fines de los 90 junta por tres personas, un francés, un suizo y un argentino. Y han editado varios discos, incluso han hecho giras mundiales, y hay también ediciones de discos en vivo de la agrupación. y también es un placer puesto que supeditada como está la música y, sobre todo, los artistas que la producen a las disposiciones, los poderes y los intereses de los mercaderes de turno, por vaya a saber qué cuestión de flaqueza de esta agrupación en la producción o en la promoción o en la prensa, no fue debidamente conocida en el mundo en su momento. hecho que resulta sustancial para que un argentino, Gustavo Santolalla, se autoendilgara en el 2002 la invención de este género con la creación y la producción de la agrupación que él lideró, ¿no? Y que consideró la la primigenia en el género, ¿no? Bajo fondo. Para cuando Santolalla tuvo la idea junto a otro músico, productor uruguayo de crear bajo fondo los Gotham Project ya llevaban tres discos, no uno ni dos, sino tres discos. Así que es un placer y un mojón histórico, un documento el poder compartir en la mina en tu radio música de Gotham Project. Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sal a extracción y fraccionado de miel Para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil Al teléfono 0249 4454 282 Al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com puntuar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos al 0810-333-8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Compañía inversora platense Sociedad Anónima Para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional Y Sipsa Bio de miel orgánica Compramos miel todo el año Al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado Con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 Y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor Regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes La Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados, pastelería, artesanías en general mermeladas, dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines, aromáticas, plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor Usted puede integrarse a nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias para usted Panorama de noticias apícolas y otras hierbas Toda la noticia de apicultura en el ámbito local, nacional e internacional Internacionales, Francia Novena Conferencia Nacional de Biodiversidad La Conferencia Nacional de Biodiversidad se llevará a cabo en el Macy en el Palacio del Congreso en París, San Clay el próximo 19, 20 y 21 de junio El jueves 20 de junio a las 9 am se llevará a cabo el Concurso de la Ciudad de la Miel del cual la UNAF la Unión Nacional de Apicultores Franceses es socio El Concurso de la Ciudad de la Miel organizado por la Asociación Ecomarquí lanzará su cuarta edición este año Se premia a las ciudades dedicadas a la producción de miel para obtener más información sobre la Conferencia Nacional sobre Biodiversidad y encontrar el archivo de solicitud y las reglas del concurso de la Ciudad de la Miel consulta el sitio web eco-medio-mayors Francia el día de la abeja cumple 10 años en 10 años los días Happy Day o el día de la abeja se convirtieron en un gran evento nacional gratuito, festivo, divertido y educativo para las abejas y los polinizadores salvajes en Francia y el Principado de Mónaco lo organiza la UNAF y el programa nacional titulado las abejas centinelas ambientales del próximo 13 al 15 de junio del corriente año Happy Day el día de la abeja ofrece más de 130 sitios asociados una multitud de eventos gratuitos en torno al conocimiento de las abejas los polinizadores silvestres y la apicultura talleres educativos exposiciones y proyecciones animadas para niños en edad escolar adultos empleados públicos o privados a continuación escucharemos la palabra del presidente de Happy Mundia Henry Clement que nos comenta los festejos del próximo día de la abeja del Happy Day en Francia y el Principado de Mónaco les Happy Days c'est la grande fête de l'abeille et des apiculteurs ce sont des journées nationales qui sont organisées par l'Union Nationale de l'Apiculture Française pour sensibiliser les enfants, le grand public, les élus, les médias à la problématique de l'abeille parce que les abeilles se portent mal les abeilles c'est pas que le miel c'est la pollinisation et donc ce sont des journées festives avec des expositions avec des ateliers avec l'extraction du miel la dégustation du miel énormément de choses et donc c'est comivial, c'est gratuit c'est une grande fête qui se passe chez nos partenaires abeilles et sentinelles les apidés vont se passer le 13, 14, 15 juillet 2019 les apidés sont organisés dans le cadre du programme abeilles et sentinelles de l'environnement le programme abeilles et sentinelles de l'environnement a vu le jour en 2005 il consiste à installer des ruches dans des collectivités ou dans des entreprises engagées pour le développement durable on a vraiment tout intérêt à sauvegarder ces abeilles pour la production de miel mais aussi et surtout pour la pollinisation parce que les abeilles sont responsables avec les pollinisateurs de 35% de nos ressources alimentaires sur la planète ce qui est considérable les abeilles se emigrent en la ciudad les plantes de l'environnement et les enjeux vont grosser dans les blocs vont se passer à l'environnement les invités de l'environnement les vies sont en place à l'environnement Los entornos naturales del medio rural han dejado de ser tan atractivos para estos insectos debido a los pesticidas usados en los cultivos. Valencia y Granada es una de las tantas ciudades más afectadas por la invasión de abejas. En lo que va del 2019, los bomberos han retirado unos 500 enjambres de farolas, árboles y coches, entre otros lugares. Pero el fenómeno se está viviendo en casi toda España. México. Estudio revela que México está matando 400 millones de abejas al año. Un estudio demuestra que en cuatro años se han perdido en México alrededor de 600 millones de abejas debido a temas como la destrucción del hábitat, situación que ha dejado graves repercusiones en la polinización y en la producción de miel. Donatiu Cruz, titular del Laboratorio de Análisis de Propolio de la Facultad de Estudios Superiores de Cautitlán, destacó que los analistas del tema se apuntan a la situación como apocalíptica, pues aunque no son la única especie en riesgo, sí es una de las más importantes. El investigador señaló que los agentes polinizadores más relevantes del ecosistema están en crisis porque sus poblaciones han tenido un declive por múltiples amenazas, tales como la destrucción de su hábitat y el uso excesivo de insumos fitosanitarios. Uruguay, apicultores piden un subsidio y que el gobierno prohíba el uso de agroquímicos. Más de 300 productores de todo el país reunidos en la localidad de Maragata de Libertad aseguraron que en las condiciones actuales el sector tiende a desaparecer. Entre sus reclamos indicaron que la producción de un kilo de miel cuesta un dólar ochenta centavos y deben venderlo a uno veinte, además del ingreso de miel artificial más barata de China y los estándares permitidos de glifosato que redujeron el mercado extranjero. Los productores resolvieron realizar una movilización en el Palacio Legislativo donde entregarán un documento con reclamos. Allí pedirán una compensación de 30 dólares por colvera y la provisión total del uso de agroquímicos. El sector viene a pasos agigantando, perdiendo pisada, viene bajando el número de apicultores. Hace tres años éramos tres mil apicultores por números del ministerio, hoy somos dos mil quinientos cuarenta y cinco. Son quinientos veintiséis apicultores menos apuntó un apicultor de Soriano. Nacionales, Rosario, Mundo, Miel, Itinerante. La primera muestra apicular organizada en el 2018 por Interrafaela y el Museo Histórico Municipal creció hasta convertirse en un proyecto de comunicación de la ciencia financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación Productiva del Gobierno de Santa Fe y ahora es itinerante en el marco del proyecto de comunicación de ciencia financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Gobierno de Santa Fe en el Mundo Miel y Tinerante se realizó el pasado viernes 24 de mayo en el Mercado del Patio de Rosario la primera parada de la muestra fuera de Rafaela. En este caso se conectó con una degustación de mieles del almacén del INTA Alma Rural ubicado en el Mercado Rosarino, el cual puso a disposición las variedades de mieles correntinas, son nativos de citrus y eucalictus, más dos mieles de mistol y de algarrobo. Además de la dinámica de degustación con los visitantes, el espacio contó con una exposición de paneles informativos que conectaban la miel con la importancia de la biodiversidad, las flores, las abejas, la vida en la colmena, la importancia de los polinizadores para los alimentos y la cadena productiva apícola de nuestro país en consonancia con la información técnica expuesta, hubo juegos para niños y niñas relacionados a la flora apícola, la alimentación saludable, las redes sociales, la memoria y abeja para colorear. El próximo paso del proyecto es la realización de un café científico a cargo de Mónica Gagliotti y Julieta Merque en el espacio Udemos de la Ciudad de Santa Fe organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Innovación Productiva de la provincia de Santa Fe. La Rioja, aplicando el sentido a la colmena, la actividad apícola en los llanos riojanos es incipiente y tiene en su foco a los jóvenes que apuestan por producir de manera sustentable y amigable con el ambiente, ya que la mayoría de las colmenas se encuentran en monte natural. Estas condiciones ambientales posibilitan un ambiente libre de contaminantes a través de las agencias de extensión rural del Portesuelo y Chamical, de manera conjunta con el Plan Nacional Apícola del INTA, se fomenta y acompaña el desarrollo de estas actividades y la diversificación de los derivados de esta producción. Esta asociación de productores se integró al clúster apícola de los llanos riojanos, mediante el cual ha logrado la aprobación de un proyecto de cabaña apícola a los fines de producir material biocertificando y con garantía de INTA PROAPI y adaptando a las condiciones ambientales de la región. También este mismo grupo, a través del Programa Nacional Apícola, hace cinco años que puso en marcha la unidad demostrativa apícola en la cual se aplican las pautas de manejo de la colmena según las normas del PROAPI, genética, mansedumbre, sanidad y evaluación monitoreo de la colmena. Buenos Aires, seminario actualización sobre diagnóstico, prevención y control del pequeño escala abajo de la colmena, atina a tu vida, la experiencia de Costa Rica del 3 al 7 de junio. Se realizará el encuentro internacional de diagnóstico, prevención y control del pequeño escala abajo de la colmena, experiencia de Costa Rica, en el marco del proyecto FOAR, con el propósito de actualizar a los técnicos argentinos y latinoamericanos participantes en la temática en la sede que el INTA posee en la calle Chile, en San Telmo. El pequeño escala abajo de la colmena, PEC, es un coloptero que afecta tanto la producción como la supervivencia de las colmenas, se va extendiendo por el mundo, en Sudamérica fue reportado en Brasil en 2016. Y a partir de ese momento, Argentina, en un trabajo conjunto con el Programa Nacional Apícola del INTA, PROAPI, SINASA, la Secretaría de Agroindustria y el Ministerio de Producción y Trabajo, está preparándose para su prevención y control. Por otra parte, Costa Rica ha detectado la presencia del PEC en su frontera con Nicaragua y SINASA de Costa Rica, está haciendo un excelente trabajo de control y prevención del PEC, que se inició en el Word sobre PEC, que se organizó conjuntamente en el marco del proyecto RENGLAC. Para conocer los pormenores de la experiencia costarricense con respecto al PEC y mejorar la estrategia de prevención y control del mismo, se propone el siguiente programa para la misión FOAR del 3 al 7 de junio. El 3 habrá un streaming para todo el país con la distanciación del control del PEC en Costa Rica a cargo de Ana Cubera y Yusela Chávez de el SENASA de Costa Rica. Mar del Plata Encuentro Taller sobre Polenciadores en Crisis La Universidad Nacional de Mar del Plata será sede de un encuentro taller sobre la crisis de polenciadores y su impacto en la producción agrícola y apícola a realizarse en el mes de junio con entrada libre y gratuita. Está destinado a investigadores, estudiantes, productores técnicos, extensionistas y públicos en general y están invitados a participar del networking el próximo 28 de junio desde las 14 hasta las 17 en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata, junes 33.50. La reunión de divulgación e intercambio es organizada por el Centro de Investigaciones de Navejas Sociales y permitirá generar un espacio en el cual participen los principales actores del sector para debatir sobre la crisis de polinizadores en el país y proponer acciones para mitigar la situación actual. Locales Azul, Espomiel, Azul 2019 El próximo 7, 8 y 9 de junio se realizará la Espomiel Azul 2019 sino que con la colaboración de INTA Proapi en el ciclo de conferencias se esperan a todos los expositores del sector habrá conferencias de expositores de actividades para las escuelas primarias y secundarias en el stand institucional del INTA y la Secretaría de Industria habrá la muestra de la cadena de la miel y los esperamos a todos en Azul El programa de la Espomiel Azul 2017 comienza el sábado a las 10 con una charla de Barroa, método de control orgánico a cargo de Luciana Torres y de la cooperativa Apícola Pampero El sábado a la tarde a las 14 comienza preparación de la colmena para la hibernada a cargo de técnico Apícola Daniel Poffer de INTA Proapi después continuamos con la charla de Daniel Avena apicultor de la cabaña Apícola Apícola Vistas Flores de las cabañas Apícolas de Material Vido Santificado con la charla de multiplicación y recambio de Reina después continuamos con el taller de de plagicidas perjuicios y prejuicios en relación a la aplicación de informes que existen por parte de Senasa eso va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Mauricio Rabinovich y después continuamos con a un año de la implementación de CITA 18-19 a cargo de de A.S. Adrián Ibarra de la Secretaría de Industria y la licenciada Cecilia Ananuce de Senasa y después posteriormente va a ser la octava entrega de premios de concurso de miel de la Expo Miel Azul Estas fueron las noticias en la miel en tu radio por La Eco 92.5 Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sal a distracción y fraccionado de miel Para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil Al teléfono 0249 4454 282 Al correo electrónico info arroba alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Compañía inversora platense Sociedad Anónima para sus marcas Sipsa Honey de miel convencional y Sipsa Bio de miel orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación Fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes Impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul Estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor Usted puede integrarse a nuestra cadena de valor Envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias para usted Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una colmena tenía dentro de mi corazón y las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas blanca cera y dulce miel Antonio Machado en La Miel en tu Radio La Mirada Necesaria Desde Montevideo al Mundo Amelia Tor la cronista Trotamundos nos comparte su mochila colmada de nuevas experiencias voces y sonidos en La Miel en tu Radio Tranquilo Tranquilo y así es la cronista Trotamundo están todas el operador están todas ahí vamos deportaste me dice ahí está como corresponde como corresponde tenemos al crack detrás de los cristales este y bueno y la cronista Trotamundo anduvo por Uruguay hace poquito y bueno a las vueltas se contactó con la doctora Karina Antunes con un postdoctorado y tiene ya un magíster en ciencias biológicas de la UDELAR PEDESIVA trabaja en el Ministerio de Cultura en el MEC uruguayo específicamente en el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente estable en el Departamento de Microbiología es la presidenta actual de la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas Solatinas y bueno nos va a hablar básicamente de las investigaciones en Solatina en varias líneas de investigación y otros grupos de investigación en la región pero antes de pasar le vamos a mandar un saludo a Jorge Basave que nos mandó un saludo así que le mandamos un gran abrazo al querido Jorge Basave que nos mandó un saludo diciendo que allá hace 6 grados en Madariaga está fresco y nos mandó un buen día con el mate de compañía seguramente reiteramos los saludos a todos los amigos un abrazo y sumaron algunos El Vallo de Santa Fe Alberto Ritter el presidente de la cooperativa de Pigüel le mandamos un abrazo y bueno por supuesto a Fernandito Müller que está haciendo el curso de operador de Sara al productor de este programa Mariano Chaparro que se levantó Salvador San Gregorio el sur de la provincia de Buenos Aires dice presente señores y por supuesto a Fernando Esteban a Néstor Agüero y al querido amigo Basave que nos está escuchando desde Madariaga así que ahora sí nos dejo en compañía de Amelia Torpizano con la ministra Torotamundo de Montevideo al Mundo con el testimonio de la doctora Karina Antunes para el programa La Mier en tu Radio hoy nos encontramos en Montevideo Uruguay en el Instituto Clemente Estable y estamos con la doctora Karina Antunes que es presidenta de Solatina la Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas Karina queremos que nos digas a los oyentes de la radio cómo están trabajando ustedes primero en Solatina en esta Sociedad Latinoamericana de Investigación y después cómo están desarrollando las investigaciones sobre abejas en el Instituto Clemente Estable Bueno, buenas tardes bienvenida al Instituto para nosotros es un gusto estar nuevamente con ustedes y recibirlos en nuestro laboratorio bueno desde Solatina estamos trabajando arduamente en diferentes líneas de investigación el año pasado tuvimos un encuentro en Montevideo Uruguay junto con Filapi donde participaron cerca de 80 investigadoras de toda Latinoamérica y donde pudieron consolidar las diferentes líneas que surgieron en el 2016 que fueron la primera la primera reunión de esta sociedad actualmente hay varios grupos funcionando un ejemplo un ejemplo es el grupo de monitoreo de pérdidas de colmenas que es uno de los que más ha trabajado que este grupo llevó adelante un primer monitoreo para conocer la situación de las pérdidas de colmenas en toda Latinoamérica tuvimos como resultado del primer año de trabajo que estudié las pérdidas entre el 2016 y el 2017 cerca de mil respuestas y con eso pudimos construir un mapa el primer mapa a nivel latinoamericano que nos permitió conocer cómo es la situación en toda la región y esto dio como resultado pudimos observar que hay pérdidas de colmenas a lo largo de toda la región que no era un fenómeno exclusivo del hemisferio norte como se decía al inicio cuando se empezó a estudiar las pérdidas de colmenas sino que en Latinoamérica no está ajena a este problema las pérdidas oscilan entre un 20 a un 50% dependiendo del país ahora estamos profundizando en el estudio de los resultados estamos profundizando en qué ocurre en cada país y cuáles son las causas asociadas y a la misma vez llevamos adelante el segundo estudio el monitoreo de las pérdidas entre el 2016 y 2017 perdón y 2018 que se recibieron encuestas hasta el mes pasado y ahora estamos en la etapa también de procesamiento de todas estas respuestas y análisis esto es un trabajo creo que es un excelente ejemplo de cómo el trabajo colaborativo entre investigadores de diferentes países puede dar puede dar primero una respuesta al sector productivo y puede dar información muy valiosa a nivel regional creo que esto es un aporte muy importante para los investigadores y para los productores y Karina qué otros puntos fundamentales estudia también esta asociación esta sociedad latinoamericana de investigación a nivel de América qué grupos hay por ejemplo bueno otro grupo por ejemplo es el de plagas y patógenos que esto es un grupo muy amplio como te puedas imaginar porque entran todos los patógenos que puedan afectar a las abejas y dentro de este marco por ejemplo hay un grupo trabajando en latina tumida que este escarabajo que fue detectado hace unos años en Costa Rica en El Salvador en Brasil hace poquito tiempo bueno y estamos trabajando investigadores de toda la región en conjunto con la red LAC también para bueno hacer un relevamiento y hacer un un relevamiento informativo en este caso no es que vamos a tomar muestras o analizar muestras sino que la idea es hacer un resumen y para estudiar la distribución del escarabajo en toda la región y en base a la información disponible de los países que tienen más historia que han hecho más investigaciones bueno tratar de diseñar formas de trabajo en conjunto que nos permitan prevenir la aparición o estrategias de diagnóstico temprano de este escarabajo para así los países en donde aún no se ha detectado poder estar preparados para cuando llegue ¿Y otras líneas de trabajo? También estamos trabajando bueno hay un grupo nuevo que se formó en abejas nativas que este grupo es bueno está recién poniéndose en contacto y empezando a trabajar bueno hay otros grupos de trabajo de Solatina es el grupo que estudia la diversidad y biología de las abejas el impacto de las prácticas agrícolas y también la polinización y valor agregado en todos estos grupos hay investigadores de diferentes países que están trabajando en conjunto Karina y a nivel del Instituto Clemente Estable ¿Cómo van las líneas de trabajo? Bueno nuestro grupo ya tiene una trayectoria consolidada en cuanto a investigación apícola actualmente estamos llevando adelante diferentes proyectos por un lado estamos evaluando el efecto de los pesticidas o el impacto de los pesticidas en la salud de las abejas que esto es parte fundamental del trabajo de Loreley Castelli por otro lado estamos trabajando con el desarrollo y el uso de probióticos para mejorar la salud de las abejas que esto es parte que está trabajando Daniela Redondo también estamos trabajando retomamos el tema del propóleos como estrategia para afrontar problemas sanitarios de las abejas nosotros habíamos comenzado a trabajar en este tema hace más de 10 años usamos el propóleos para la prevención y el tratamiento de colonias afectadas con lo que americana y obtuvimos muy buenos resultados y ahora este trabajo se amplió y lo estamos evaluando frente a Nocema y este trabajo lo está llevando adelante Guillermo Añón por otro lado también tenemos una línea basada en la mejora de la nutrición para mejorar la salud de las abejas que en esta línea están trabajando Belén Berán Quichela y Natalia Viera doctora Karina Antunes agradecemos tus palabras para el programa La Mira en tu Radio muchas gracias a ustedes y a las ordenes bajo la lupa de Amelia Tor la cronista Trotamundos Alfa Apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la Torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfa apicultura punto com punto ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Compañía inversora platense Sociedad Anónima para sus marcas Sipsa Honey de Miel Convencional y Sipsa Bio de Miel Orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de Futuro El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país En nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Todos los sábados se realiza la Feria de Microemprendedores del Productora y Consumidor Paseo de Compras Cervantes impulsado por la Asociación Civil Cervantes la Municipalidad de Azul y el programa Pro Huerta INTA AER Azul en el marco de la economía social y solidaria La Feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas, dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos También se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de Azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines, aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo La Feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de Mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o acérquese a uno de nuestros representantes comerciales Tenemos muy buenas noticias para usted Otros los repetirán ¿Y qué quedará? De todos mis decides ¿Acaso sean como la abeja fosilizada en el ámbar? De ella podemos tener la imagen pero nunca sabremos de su vuelo Jacques Lacan en La Miel en tu Radio ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola? Las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista De La Miel en tu Radio Continuamos con el programa y es un gusto presentar a un apicultor reconocido por gran parte de la apicultura nacional porque tiene una cabaña apícola que se llama Apícola Vista Flores se dedican desde un tiempo a esta parte a criar reinas hacen reinas integran lo que es la asociación de cabañas apícolas de material vivo certificado con garantía Intaproapi también es técnico en manejo y desarrollo apícola y bueno ya viene trabajando hace un largo tiempo con la asociación y bueno generando una genética con garantía del Intaproapi ¿De quién estoy hablando? Daniel Avena Buen día Daniel ¿Cómo estás? Hola buen día Alejandro ¿Cómo estás? Buen día a la audiencia Contentos de tenerte aquí y en realidad te vamos a consultar por dos temas en principio todo lo que fue un balance y un resumen de lo que fue la reunión 23, 24 y 25 de mayo pasado el sábado pasado de la reunión de la asociación de material de las cabañas apícolas material vivo certificado en Tandil en esta ocasión un poco el balance el balance tuyo y también como vos viste el 25 que fue ya la histórica charla que se viene dando de un tiempo hasta parte de apicultor apicultor donde ustedes cuentan alguna temática puntual pero la charla es dada por ustedes mismos que son apicultores a otros colegas apicultores que es un espacio muy importante y muy valorado por la apicultura nacional Bueno en principio agradecerte por el contacto porque la verdad que tu programa es bastante escuchado y bueno creo que la primera vez que voy a tener la oportunidad de charlar ahí en el programa Bueno arrancamos con el tema del taller que se hizo el fin de semana pasado ahí en Tandil fue el decimoctavo taller que se hace con las empresas productoras material vivo certificado con garantía Intaproapi el decimoctavo taller que hacemos entre las empresas pero ya a esta altura constituidos en asociación que hace más o menos tres años creo que estamos formalizados en una asociación entonces ahora lo que siempre era un taller de dos días para las empresas ahora se dividió en el primer día en la asamblea de la asociación y en el segundo día en el taller donde se hace la presentación que en realidad los dos días es disponer de un ámbito donde se hacen intercambios análisis debates y debates y debates de las problemáticas de las empresas que permitan orientar los esfuerzos en buscar soluciones colectivas pero bueno se dividió en el primer día en la asamblea de la asociación donde bueno se trató varios temas de lo que se está intentando llevar adelante con con esta formación de esta asociación que nos permite hacer convenios con instituciones nos permite estar integrados a la hora de poder lograr algún mercado en el exterior y bueno y el día y el día eso fue el día jueves el día viernes bueno se hace ya todo el trabajo de taller de las empresas donde cada empresa hace una presentación de cómo ha sido su temporada su situación y bueno poniendo énfasis siempre en la gestión en la calidad de los productos hicimos también un trabajo de análisis de costos que ya se había presentado en el encuentro de cabañas en Belgrano bueno también en el tema de la logística la distribución comercialización y todos esos temas que son importantes a la hora de de poder ir colocando los productos debo debo decir que en este taller contamos con la presencia de Alfonso Lorenzo de la Secretaría de Alimentos y Bebidas bueno la Coordinadora Nacional del PROAPI Alejandra Palacio Analia Martínez del Laboratorio de Valcarce que es la encargada de hacer la inseminación y todo el trabajo fino del del seleccionamiento genético y bueno Emilio Figini que que es un laburador de toda la vida de este sistema y bueno que aparte fue el organizador junto con Alfonso y Alejandra realmente se pasaron con la organización con como nos atendieron y la verdad la pasamos muy bien bueno saben que Alfonso está escuchando y te manda te mando un saludo grande este así que si y fue un taller que me parece que si no es el primero que se hace en Provincia de Buenos Aires es el segundo porque se hacían en distintos puntos pero todavía no se había hecho en Provincia o si se había hecho en Provincia de Buenos Aires y yo ya por ahí no recuerdo porque se hicieron tantos que si si se había hecho anteriormente hace unos años en Berizo en la cabaña de de Lorena de Lorena exacto si 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 me acuerdo es el es el otro que se había hecho en Buenos Aires y bueno como son somos 13 empresas que integramos la asociación distribuida en 7 provincias así que vamos vamos rotando todos los años en en distintas provincias eso nos permite ir conociendo también los lugares donde trabaja cada cabaña y y nos permite también ir haciendo este encuentro con los apicultores locales que ahí en Tandil se llevó a cabo el día sábado en la cooperativa Copzapa con una concurrencia realmente muy buena habían alrededor de 50 productores de de bueno de todas las zonas ahí de de la provincia y y bueno se generó ahí un intercambio un poco que ellos nos consultaban cómo funcionamos cómo es la asociación y bueno y después entramos ya más en el tema técnico que que bueno cuando uno se encuentra entre apicultores lo primero que sale es cómo introducir la celda cómo hacer el núcleo cómo hacer recambio reina y bueno se generó ahí un una un buen una buena charla de intercambio con con los productores muy ameno y bueno la verdad la pasamos muy bien ahí en en Tandil y fue muy provechoso el encuentro como como siempre nos pasa en los talleres tal cual tal cual tal cual y un encuentro de amistad ya se podría decir porque comparten tiene su cena de 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 amistad de camadería de de compromiso de de vínculo y bueno y termina siempre con con esta charla de de apicultor apicultor que que creo que es como la la frutilla del postre a un digamos a un trabajo de dos días intenso ¿no? así que eh la verdad ha sido ha sido un éxito y y también se viene la esponiel y vas a ser parte integrante de la esponiel eh y en esto si fue a sugerencia mía porque eh hace un tiempo esta parte yo vengo sosteniendo que eh yo ya te había escuchado hace un año atrás creo en Maipú dos años atrás me había gustado la charla y pedía que te habían hecho muchas preguntas y bueno lo sugerí y justo eh cuadró y la verdad que estamos contentos de que puedas este estar dando una charla de recambio de multiplicación y recambio en la esponiel si la verdad que va a ser un gusto porque creo que o sea he dado charlas y hemos hecho dinámicas en en algunas espos pero nunca me había tocado ahí en azul así que va a ser un gusto poder poder acompañar y y dar una mano ahí en la organización de la expo que la verdad que es una de las más importantes entonces y bueno el tema de recambio reina y núcleo de fin de temporada es un tema que a mí me gusta que lo lo presentamos en la dinámica que se hizo en Maciá con una concurrencia y una aceptación bastante importante de productores así que y hoy por hoy con toda la problemática que hay en el manejo y sobre todo con la influencia de los cambios climáticos de los problemas de agroquímicos y de esa abejada de las cormenas y demás el recambio de reina es una herramienta que se está poniendo cada vez más no sé si de moda pero que se está usando más para para poder mejorar un poco la la rentabilidad de la colmena que que si no la tenemos fuerte al momento de 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 la oferta de néctar para que junten bien lo más rápido posible eh cada vez los rindes empiezan a bajar y y se empieza a complicar bastante ha cambiado mucho yo creo en estos últimos años el eh la apicultura y y bueno el manejo yo creo que es fundamental para para que la colmena siga siendo rentable más allá de que a veces no se puede hacer mucho con el tema climático los imponderables las sequías las inundaciones pero en la medida que tengamos buenas colmenas eh vamos a poder tener un aprovechamiento eh mucho mejor de de las ofertas de néctar a la hora de de producir miel pero fíjate un dato vos sabés que está bien eh ante un imponderable como vos bien decís las inundaciones no se puede hacer nada pero aquellos que vendieron miel orgánica en el chaco nos contaba el programa pasado Pablo Chipulina eh hoy por hoy eh y salvaron las colmenas o o las pudieron sacar a tiempo hoy por hoy tienen la posibilidad de 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 tener un capital que de otra manera hubiera sido este imposible a la hora de de digamos de de sobrevivir dentro de la actividad ¿no? esto que planteas es muy muy interesante porque claro este si uno hace un recambio de reina si digamos en la medida de las posibilidades y pese a los cambios de del efecto climático se está dando el cambio climático si uno invierte en tecnología claramente tiene tiene su rendimiento y tiene este su posterior beneficio ¿no? si si totalmente como te decía cambia mucho porque uno habla con productores que tienen bueno nosotros llevamos más de 25 años en la actividad pero por ahí hay productores que tienen muchos más años en la actividad y sobre todo de ahí de la provincia de Buenos Aires que tenemos muchos clientes y la oportunidad de charlar y decían bueno hace 30 años atrás una colmena te va a 80 100 kilos no tenías que hacer recambio de reina no tenías que prácticamente curar o curar un par de veces y bueno y eso fue cambiando entonces ahora se necesita hacer recambio de reina tener colmenas fuertes hacer un manejo sanitario importante con genética que sea con el tema de que se prohibieran los antibióticos hay que tener una genética que tenga alto comportamiento higiénico para poder luchar contra las enfermedades de la cría que siempre están latentes aunque se ha mejorado y se ha bajado bastante pero bueno eso siempre tiene que estar presente y después el tema de controlar barroa nosotros hemos hemos visto acá en nuestra cabaña que bueno por suerte estamos usando los productos orgánicos de oxálico ya hace casi cuatro años y hemos logrado mantener el porcentaje este barroa por debajo del uno por ciento y nos hemos dado cuenta que la colmena mejora en forma general estando con bajas cargas de barroa o prácticamente nada se desaparecen un montón de otros problemas que uno por ahí no se daba cuenta y con altas cargas de barroa hacían estragos en las colmenas tal cual tal cual totalmente totalmente de acuerdo bueno Daniel de mi parte resta agradecerte no sin antes mandarte dos saludos de dos amigos ya tuyos Antonio Fabro y Juan Cesario te mandan muchos saludos igual que Alfonso Lorenzo y bueno hay otros amigos como Lucas Landis y Gabriel Sala que están escuchando atento y te mandan también un abrazo desde distintos lugares y bueno en particular en particular Antonio Fabro Alfonso y Juan Cesario te mandan un abrazo grande bueno bueno muy agradecido les retribuyo los saludos a estos amigos y realmente una de las una de las cosas lindas que tiene la apicultura y sobre todo esto del material vivo y poder recorrer el país es que la verdad que hace uno una gran cantidad de amigos en distintas provincias en distintos lugares y y bueno eso es muy bueno realmente otra de las particularidades del taller que tuvimos es que el hecho de juntarse con los amigos con ya en familia porque casi todos vamos con con la familia con las esposas con los hijos realmente te reconforta te carga las pilas y y bueno te hace que los problemas por ahí que se van se van enfrentando se pueda se pueden llevar adelante mucho mejor gracias a al apoyo y al y a la ayuda de los de los buenos amigos que se van consiguiendo a través del del recorrer del país así que bueno yo personalmente te agradezco por el por el contacto por la nota también por por haberme ahí postulado para para la charla de azul y bueno estaremos si Dios quiere ahí en azul compartiendo y y después aprovecho para invitar a todos los que los que se quieran acercar a visitarnos y a visitar la Expo por ahí estaremos y a visitar y a visitar el stand de Apicola Vista Flores que que va a estar ahí en en la exposición también si si por supuesto el stand número 47 y seguramente con algunos vinos ahí para compartir con los amigos seguramente bueno te mando un abrazo grande Daniel y estamos en contacto gracias Leandro un abrazo que estés bien la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com puntuar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura alfa apicultura apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas cipsa jona y de miel convencional y cipsa bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado cipsa honey calidad cumplimiento garantía de futuro el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productora y consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta INTA AER azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas, dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines, aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y San Martín en horario de 9 a 13.30 horas estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa.com.ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted en la mañana de sábado la miel en tu radio acompañando tus sentidos con mirada reflexiva y compromiso colectivo la miel en tu radio hace diferencia en el éter ¿qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola? las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio seguimos con el programa y es un gusto presentar a Santiago González estudiante de diseño de imagen y sonido de la uva y artes combinadas del IUNA redactor en medios independientes como Celuloide, Mutante, Zona Freak Locos por el Cine y Negro Barra Guay también conductor del ciclo radial de colores de la oscuridad y columnista en el ciclo radial Plan de Escape y en Brigada 6 por supuesto columnista de cine y apicultura en esta locura que hemos emprendido ya hace un tiempo esta parte de la miel en tu radio buen día Santi ¿cómo estás? buen día ¿cómo está bien ustedes? todo tranquilo acá con un poco de frío amaneció estaba lindo pero ahora bajó la temperatura no, acá está horrible el día feo, feo feo, feo así que bueno que no llueva bueno, por lo menos este al mal tiempo buena peli buena car buena peli buena peli o buen documental en todo caso en todo caso, sí ¿qué los traes para el día de hoy? hoy les traigo un documental que se llama Colony Colonia sí es un documental del 2009 irlandés dirigido por Carter Gunn and Ross McDonnell y lo traigo lo traigo porque me llamó mucho la atención cuando lo encontré hay al parecer como cinco grandes documentales sobre apicultura que no los voy a decir porque los voy a usar los estoy buscando para el próximo programa que espere la audiencia pero yo no lo podía creer yo no lo podía creer había cinco de los mejores documentales y como bonus track estaba este documental que duró 85 minutos y que trata sobre obviamente el colapso este famoso desorden el colapso de las de las colonias abejas pero lo que hace en realidad es fijarse más en el apicultor que en las abejas y me llamó más mucho la atención porque nunca se nunca se habla mucho de cómo afecta al trabajo o a las vidas de toda esa gente que trabaja con abejas y la verdad que es bastante bastante interesante porque específicamente se fija en una familia ya tiene muchos años que se llama la esa familia Cepi que para mantenerse en el en el rubro etcétera tienen que ir en distintos lugares ofreciendo su trabajo y yo esto no sé si esto afecta el cambio de lugar y lugar a las abejas eso nunca lo explica la película el documental no sé si esto podría afectar vos capaz que sabés más y me podrías el cambio el cambio del lugar de un lugar a otro por lo general puede afectar por el efecto del cambio climático o sea más agriculturización dependiente de insumos fitosanitarios para la producción de distintos cultivos a lo mismo que frutales por ahí eso hace que los productores agarren las colmenas y se vayan para otro lado también van en busca de mayor producción de miel o van en busca de mejor multiplicación de colmenas por eso puede ser digamos si lo que obviamente el documental la parte de específicamente las abejas que es lo que está afectando es lo mismo que ya lo veníamos hablando en distintos documentales que son los pesticidas y todas las políticas con las que se está tratando este tema que algunas al parecer no están teniendo el efecto que se esperaba pero esto obviamente la película no ahonda mucho en ese tema porque además viene escuchando todos los programas ya venimos hablando con otros documentales que me parece que sí le dan un poco más de pelota al tema sí o sea básicamente rescata la figura del apicultor exactamente y en ese rescate que 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 posiciona o sea digamos un apicultor como aventurero como nómade no lo trata me viene muy gracioso porque o sea hacen una especie de relación entre el trabajo que tienen las abejas con el trabajo que tiene el apicultor la familia o sea cada uno tiene su función dentro de esa familia al igual que las abejas tienen su función también su función entonces hace ese paralelismo constante hay una hay una persona un jefe y después hay como varios creo que son siete ocho si mal no recuerdan la familia no son muchos pero qué bueno entonces se va entonces eso me parece interesante y hace como constantemente ese paralelismo de como que todos tienen una posición y de hecho es algo que está inclusive una tradición que siguen porque también le enseñan a su a los hijos también el trabajo ahí va ahí va sí digamos tanto en el campo como en la abeja está esa tradición de cuidar la tierra para los hijos en este caso en la apicultura de cuidar las colmenas para que la siga el hijo y en la argentina hay mucha tradición familiar hay familias apícolas de cuarta generación de apicultores por ejemplo igual cuál o sea cuál es digamos la más vieja por decirlo de alguna manera la que más años tiene como la que más años tiene la colmena no no la tipo cuál sería la familia ah no lo sé te lo voy a averiguar pero sí sí sé que hay en argentina no lo sé te lo voy a averiguar pero sí sé que hay hasta cuarta y quinta generaciones de apicultores ah bueno porque en tandil ahora estoy pensando en tandil no sé si eran dos o tres generaciones pero por ejemplo emilio fichini era tercera generación de apicultor que es un técnico siempre lo decía y calculo que ahora debe seguir alguno de los hijos así que de él o del hermano así que calculo que debe estar en cuarta generación de apicultores además tienen otras actividades pero bueno está sí sí te voy a averiguar no sé quién puede tener más cantidad de generaciones trabajando en la apicultura y mirá el punto que el paralelismo que hace que cuando hay algún problema algún factor que termina perturbando toda esta estructura se empieza como a desordenar la familia esta o sea cuando están en crisis no saben para dónde disparar se ponen nervioso me parece la verdad me gustó mucho que que hayan cambiado puesto el foco más en la vida del apicultor en tanto tal vez no tanta información porque es un común aspecto que a veces como que pasa como que no se desarrolla tanto claro sí y fue muy buen criticado por el washington post y por var y a ti entre otros que hablar muy bien de la colmena me parece interesante lo que has traído la verdad te agradezco o sea un documental poniendo el ojo en el apicultor no es un o sea se fija más en la dinámica de esta familia y obviamente uno puede hacer el paralelismo con el mundo de las abejas pero me parece muy interesante nada más o sea no es que no tiene su digamos no se fija en el mundo de las abejas sino que la cámara siempre está puesta y capta algunas imágenes también sobre sobre las abejas trabajando en su colmena que son también muy son muy valiosos también pero también por otro lado se han visto en otros documentales y lo yo lo que yo rescato por lo menos es la parte de esta familia ahí va ahí va bueno nada de mi parte agradecerte traer este documental que yo creo que le va a gustar muchísimo al apicultor porque bueno puede reconocerse o no pero siempre es lindo ver la historia familiar de la apicultura así que eso me parece que va a ser genial así que lo vamos a estar compartiendo por las redes ¿es fácil de conseguir? ¿sí? no más o menos este me costó me costó conseguirlo bueno por ahí no es difícil no es difícil pero o sea pero tuve que buscarlo tuve que buscar ¿y traducido no está? no traducido no estaba bueno bueno esa es una complicación pero bueno pasalo que siempre hay amigos que lo traducen y podemos generar alguna cuestión ahí ¿eh? todavía tengo el documental este hay unos franceses unos capítulos sí los maestros de las abejas sí los maestros de las abejas pero vos sabés que está en español pero la cadena española del canal Arte de Francia todavía no lo está pasando yo creo que los van a traducir los van a pasar ah bueno entonces sí supongo 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 que sí no sé pero bueno hay que buscarlo hay que buscarlo bueno Santi te agradezco el contacto y te mando te mando un abrazo grande dale te mando un abrazo vos y a todos los oyentes gracias nos estamos viendo dale chao chao la palabra del protagonista en la entrevista La Miel en tu radio estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas el instituto nacional de tecnología agropecuario INTA es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la Estación Experimental Agropecuaria Cuenca del Salado que incluye la Agencia de Extensión Rural Azul en Avenida Presidente Perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas Compañía Inversora Platense Sociedad Anónima para sus marcas Sipsa Honey de Miel convencional y Sipsa Bio de Miel orgánica Compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Sipsa Honey Calidad Cumplimiento Garantía de Futuro Apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales En el plano internacional Apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo Todo el personal de Apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial La satisfacción del cliente Consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8117 o en nuestras redes sociales Apilab es sinónimo de calidad y confianza Alfa Apicultura Asesoramiento técnico Sanidad Nutrición Insumos Acopio de miel Herramientas Servicio de sal a extracción y fraccionado de miel Para consultas técnicas y comerciales Personalmente en nuestra casa en calle Elizondo de la Torre 950 en Tandil Al teléfono 0249 4454 282 Al correo electrónico info arroba alfaapicultura alfaapicultura.com.ar o a nuestro Facebook Alfa Apicultura Alfa Apicultura ¿Qué es el desarrollo local? El desarrollo local se basa en la identificación y aprovechamiento de los recursos y potencialidades endógenas de una comunidad barrio o ciudad Se consideran potencialidades endógenas de cada territorio los factores económicos y no económicos entre estos últimos los recursos sociales culturales históricos institucionales paisajísticos etcétera Todos factores también decisivos en el proceso de desarrollo económico local ¿Qué mejor que los protagonistas te cuentan la historia apícola las personas más relevantes de la apicultura en la entrevista de la miel en tu radio? Seguimos con el programa es un gusto presentar a nuestra columnista de alimentación consciente la licenciada en nutrición especialista en alimentación consciente y hábitos saludables gerente de Nutrilop empresas de viandas nutricionales estoy hablando de Fernanda Gómez buen día Fernanda ¿Cómo estás? Hola buen día muy buen día espectacular ¿Ustedes cómo andan por ahí? Bien contentos de tenerte por aquí contentos de bueno nada de transitar este día si bien fresco pero nublado pero no deja de ser un agradable día ¿no? porque a la manera yo cuando vine por lo menos no sentí nada de frío ahora habrá bajado un poquito la temperatura pero la verdad que se va pasando un otoño hermoso sí espectacular un otoño divino y bueno y ahora en el mes de junio se viene el invierno claro y para eso nos empezamos a preguntar bueno ¿qué empezamos a cocinar? algo más calentito algo que que nos dé un poco más de calor ¿no? que volvemos a casa y tenemos ganas de ese plato caliente entonces hoy venimos con todo lo que es vegetales y hortalizas pero volviendo más a lo simple también a la simplicidad de la cocina ¿sí? que es lo que venimos diciendo de no pasar tantas horas en la cocina sino también disfrutar el proceso de la cocción de compartir el momento de preparar los alimentos pero también tener ese momento de poner una linda mesa y sentarse a disfrutar también de una linda charla entonces para volver a lo simple vamos a dar cuatro formas de preparar los vegetales y las hortalizas que una de esas y la más común que utilizamos es la cocción al horno sí entonces bueno para la cocción al horno lo que podemos dar para dar variedad también son diferentes formas de cortes y de tamaños de las hortalizas que puede ser en cuadraditos puede ser en rodajas en tamaños más grandes en cuadrados más grandes lo podemos cortar por la mitad y poner por la mitad para la cocción y lo que le podemos agregar es aceite de oliva sal para el que puede consumir sal diferentes tipos de condimentos a gusto eso lo hacemos antes de agregarlo al horno y ahí se produce también como la magia esta entre los condimentos del aceite de oliva o algún otro tipo de aceite si les gusta también y con los diferentes cortes y tamaños se van generando también diferentes texturas y diferentes también sabores algunos más crujientes otros quedan más más blandos entonces bueno eso jugar con los tamaños de de los cortes también que estoy haciendo y con la variedad también de los vegetales que utilizó ahí va y eso bueno es buenísimo también como juntarse y todo el corte y esto y hacer la preparatoria hacerla en familia o con algún hijo con la pareja es muy bueno también o desafiarse a eso a que cada uno haga diferente preparación cada día también está bueno tal cual tal cual entonces bueno la segunda preparación que podemos hacer que podemos hacer es a la cacerola y en la cacerola hay una preparación que es muy famosa porque está la película que se llama Ratatouille que bueno también se las recomiendo que la vean sobre todo con los niños porque ahí es como que se produce una magia en la cocina con todo lo que es los vegetales de hortalizas y es una combinación también de diferentes tipos de vegetales a la cacerola que se cocinan ahí como al vapor se ponen todos los vegetales cortados también se pueden cortar en tiritas se pueden cortar en cuadraditos también se le pueden dar diferentes formas se puede rayar también y bueno y eso va a ser según el tamaño la cantidad de tiempo que va a llevar la cocción y bueno y en esta preparación también incorporarle todo lo que es condimentos sabores a través de de agregarle alguna otra condimento especial por ejemplo lo que es perejil incorporar orígano laurel fresco incorporarle todo lo que son los condimentos aromáticos pero fresco en este caso queda espectacular a la cacerola espectacular así que bueno eso también el tema de compartir y de ir cortando y haciendo diferentes cortes y llevarlos a la cacerola y que ahí se produzca la magia es espectacular además como se mezcla todo en la cacerola ¿no? cuando usas aceite pensaban frío o algún tipo de aceite es como que se va se va cocinando y también se va mezclando y se va generando digamos ahí un gusto particular claro y al horno no porque al horno es como que las verduras quedan cada una con su sabor pero esta la cacerola que se mezclan todos los sabores el tomate queda muy bueno el tomate cortado en cuartos también que queda también todo lo que es el agua que se genera para que se cocine hacia el vapor es muy bueno así que eso también y es como que a fuego lento se cocina solo no es mucha preparación tampoco claro entonces bueno es tener las verduras tener la organización de las compras de ya tenerlo llegar cortar y aproximadamente en media hora ya está la comida lista esa es una buena opción también ahí va ahí va la tercera opción es también variedad de verduras o talizas también se le puede agregar hervidas y luego de hervidas mixearla para que quede una sopa cremosa de variedad puede ser de variedad o por ejemplo de cada una de las de las hortalizas como es la calabaza la calabaza justo estamos en la época de los diferentes tipos de calabaza y bueno y esas sopas cremas mixeadas se dan espectaculares y pueden ser como un plato único también como como un plato principal y no como una entrada porque ya es bastante consistente y tiene un montón de vitaminas y minerales así que como una cena en esta época es espectacular incorporarla perfecto perfecto y ahí jugar también bueno hoy hago una de calabaza mañana la agrego o le puedo agregar también legumbres claro como un toque más legumbres y queda más espesa aún así que también jugar con eso con los sabores y con los condimentos que le agrego después y en este caso en las sopas un tip que les voy a dar el condimento que se les agrega puede ser los condimentos con aceite de oliva o algún otro tipo de aceite eso hacerlo hacer como una mezcla de los aceites con los condimentos y luego que hago esta mezcla se la agrego a la sopa y ahí la mixeo perfecto entonces hago primero la preparación de la salsita esta que le voy a agregar tal cual después esta que es sobre todo para el fin de semana cuando nos juntamos con la familia amigos es la parrillada de vegetales claro la otra forma que también se puede jugar también con los tamaños con los cortes y bueno y la más tradicional es cortar las gorduras al medio y ponerlas a la parrilla que también se hace ese toque de aceite de oliva o de aceite de algún otro aceite y bueno y a la parrilla y jugar con los colores después les voy a compartir una foto del fin de semana que hicimos una parrilla de vegetales y bueno y se puede agregar de todo berenjenas calabaza zanahoria cebolla papa batata zucchini zapallitos hay de todo a la parrilla hay hay algo también que se puede hacer a la parrilla vuelta y vuelta que sale muy bueno en vez de ponerlo a la parrilla los vegetales sí envolverlo en aluminio o directamente cortar en rodajas chicas y lavar saché de leche que tiene aluminio adentro y con escalaba dientes cerrás el sabor y la cocción que tiene es delicioso podes poner cualquier cosa que se hace y queda exquisito o sea papas a paso eso va directo a las grasas no lo podes poner arriba de la parrilla con el tema del cartón digamos el envase de leche que tiene como cartón afuera y aluminio adentro nada se dora pero lo haces a la parrilla y con las brasas sí sabía que ponías el aluminio ah también pero eso eso la verdad que anda anda bien vale la pena probar bueno para probar esa opción entonces tenemos esas cuatro esas cuatro formas de cocción al horno a la cacerola miren la película ratatouille que se van a como a inspirar a cocinar así y esta magia del compartir ¿no? que eso es lo que le da también tal cual ese sabor y ese disfrute del compartir y no bueno cocina así rápido y a la mesa sino toda esa magia del preparar del cortar del armar un lindo lugar y disfrutar ese momento para mí es lo más lindo y después bueno sentarse a disfrutar de lo que hicimos todos juntos es es lo ideal y después bueno hicimos la sopa crema con las verduras mixeadas y la parrilla de vegetales al lado obviamente que se quiera hacer un osadito lo que sea pero como darle como más protagonismo también a los vegetales en las parrillas y en y en hacer de las verduras también asadas que queda con un sabor espectacular tal cual tal cual bueno de mi parte resta agradecerte el contacto pero vos me enviaste algo ¿lo querés leer vos o querés que lo lea yo? bueno yo si quieren se los leo dale porque me parece lindo como para cerrar la columna bueno bárbaro acá lo estoy buscando es un poema o una poesía no sé cómo titularla que me la escribió mi mamá mientras buscas le cuento a vos y a la audiencia que bueno estamos el 24 de mayo pasado fue digamos el día del libro estamos se están organizando en el mundo muchas cuestiones con respecto a la poesía está volviendo la poesía gracias a Dios a todas las casas y a todos los lugares como corresponde que lindo bueno yo esta justamente la tengo plasmada en la pared de mi habitación ahí va soñaba tener un lugar lleno de luz y color de calor y calidez de música y alegría de rumores de pájaros y niños corriendo de olor a leña y comida casera desperté estoy aquí no necesito soñar más muy lindo la verdad muy lindo muy profundo tiene que ver tiene que ver con todo esto con el disfrutar de los aromas del momento presente del día a día tal cual y esto de soñarlo pero también vivenciarlo y traerlo a la realidad entonces por eso eso del desperté porque lo estoy vivenciando y disfrutando hoy en día tal cual bueno Fer te mando un abrazo y te agradezco el contacto para la mel en tu radio y bueno nos veremos dentro de un par de semanas bueno muchísimas gracias gracias por este espacio y después les voy a compartir un video que hicimos sobre esto de volver a lo simple para que sigamos compartiéndonos dale dale lo compartimos en las redes sociales venga la palabra del protagonista en la entrevista la miel en tu radio estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas el instituto nacional de tecnología agropecuario inta es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas cipsa jona y de miel convencional y cipsa bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado cipsa jona y calidad cumplimiento garantía de futuro apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 triple 3 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sal a extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfa apicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura si la abeja desapareciera de la superficie del globo al hombre solo le quedarían 4 años de vida sin abejas no hay polinización ni hierba ni animales ni hombres Albert Einstein en la miel en tu radio bueno continuamos con el programa no sin antes saludar a todos los oyentes de la mente de un radio eh ayer fue el cumpleaños de Rosana Cantieri que nos está escuchando le mandamos un abrazo y un feliz cumpleaños eh enorme también agradecer a Alfonso Lorenzo que nos estaba escuchando y nos escucha Gabriel Salas Daniel Avena Mariano Chaparro Sergio Márquez Lucas Landi Antonio Fabro Juan Cesario Alberto Aníbal Ritter Germán Mascal Lleolvallo Fernando Müller Salvador San Gregorio Fernando Luis Esteban Néstor Agüero Jorge Basave entre otros que han estado atento a la escucha de la miel en tu radio y también por supuesto mandar un saludo muy grande a todos los oyentes del grupo Basave de la miel en tu radio a Joaquín Moja que está en el congreso de El Salvador así que bueno te leo las noticias rápidamente de último momento abeja robó una alternativa realista para aumentar la producción de fresas eso es en Rusia en Estados Unidos perdón en Inglaterra se publicó nido de abejas silvestres hecho completamente de plástico descubierto en la Argentina España Galicia subvencionará la contratación de veterinarios en la apicultura que más Estados Unidos salvar las abejas y el tiempo y el dinero mediante la creación de un césped de abeja o sea sembrar para las abejas seguramente porque algunas especies de abejas se volvieron sociales mientras que la mayoría ha permanecido solitaria es una investigación de la gente de Canadá todo lo que tuvo que ver con la apicultura patagónica se reunió en Aluminé una info con respecto a eso y desde Viale entre ríos ya se exportaron miel por 30 millones de pesos a Europa y a Asia y la Pampa prohibió el uso de dos potentes herbicidas así como esas fueron noticias de último momento que nos pareció importante y que no incluimos en el PNA nos estamos despidiendo del programa no sin antes agradecer a quien se encuentra detrás de los cristales el encargado de la presión técnica y puesta en escena de este programa el señor Fabián Russo a la DJ de las redes sociales y diseñadora de comunicación visual de este programa Virginia Cavalaro a la cronista estrella de este programa a la cronista Totamundo desde Montevideo Almundo Amelia Torpizano la cronista a la voz de las abejas Natalia Calión el cronista Doctor B el médico veterinario Milo Fijini la cronista de España Francis Adriana Saldivia y el cronista de Nicaragua José Gómez Ojeas al productor de este programa la co-conductora Lucy Lozano y los productores de estrellas de este programa Pedro Ibáñez y Andrés Chido Medina nos estamos yendo seguir toda la programación de FM 92.5 Radio Eco Estimado apicultor usted puede integrarse a nuestra cadena de valor envíenos su inquietud a consultas arroba nexcosa punto com punto ar o hacer que sea uno de nuestros representantes comerciales tenemos muy buenas noticias para usted todos los sábados se realiza la feria de microemprendedores del productor al consumidor paseo de compras cervantes impulsado por la asociación civil cervantes la municipalidad de azul y el programa pro huerta inta a er azul en el marco de la economía social y solidaria la feria cuenta con un stand de indumentaria panificados pastelería artesanías en general mermeladas dulces y bebidas artesanales hilados y tejidos también se encuentra el grupo de huerteros orgánicos de azul estarán presentes con su stand para ofrecer al público su producción de frutas y verduras de estación plantines aromáticas plantas de interior y jardín cactus y grasas huevos de campo productos regionales de cuyo y quesos caseros a precio justo la feria se desarrolla todos los sábados en la vereda de 25 de mayo y san martín en horario de 9 a 13 30 horas el instituto nacional de tecnología agropecuario inta es un organismo estatal descentralizado con autarquía operativa y financiera dependiente del ministerio de agroindustria de la nación fue creado en 1956 y desde entonces desarrolla acciones de investigación e innovación tecnológica en las cadenas de valor regiones y territorios para mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país en nuestro territorio tiene la estación experimental agropecuaria cuenca del salado que incluye la agencia de extensión rural azul en avenida presidente perón 1015 de lunes a viernes de 8 a 16 horas compañía inversora platense sociedad anónima para sus marcas Sipsa honey de miel convencional y Sipsa bio de miel orgánica compramos miel todo el año al mejor precio del mercado Sipsa Sipsa calidad cumplimiento garantía de futuro apilab cuenta con una planta industrial renovada con el compromiso de operar de manera responsable garantizando la calidad de todos los productos veterinarios y promoviendo la confianza a nuestros consumidores finales en el plano internacional apilab tiene distribuidores en todas partes del mundo todo el personal de apilab concentra sus esfuerzos en un punto esencial la satisfacción del cliente consulta e informes por nuestros productos al 0810 333 8917 o en nuestras redes sociales apilab es sinónimo de calidad y confianza alfa apicultura asesoramiento técnico sanidad nutrición insumos acopio de miel herramientas servicio de sala de extracción y fraccionado de miel para consultas técnicas y comerciales personalmente en nuestra casa en calle Elizando de la torre 950 en Tandil al teléfono 0249 4454 282 al correo electrónico info arroba alfaapicultura punto com punto ar o a nuestro facebook alfa apicultura alfa apicultura edición y concepto sonoro fabián ruso asistencia de producción federico rossi micaela bagalli roberto baricenti mario lópez y alicia lapenta locución chino medina soledad gómez pedro ibáñez producción general leandro frigori conducción leandro frigori la miel en tu radio sábados de 7 a 9 fm 92.0